¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Universo Pymia Periodismo Útil. En esta ocasión vamos a ver una transmisión, a retransmitir, de hecho, a utilizar por ocasión primera en televisión, una charla que sostuve con un periodista especializado en temas de micro, pequeñas y medianas empresas allá en Argentina. A él lo entrevisté, él se llama Nino Fernández, con una larga trayectoria, con más de 40 años, trabajando el asunto de los temas PYME o MIPIMES. A él lo entrevisté con el propósito, honestamente, de realizar un trabajo académico de maestría en periodismo económico que estoy por terminar. Y, bueno, me pareció muy interesante lo que él dice y la similitud de la problemática periodística entre México y Argentina, por lo que creo que vale la pena que le demos un espacio a una persona que tiene autoridad moral para hablar de las MIPIMES en Sudamérica y específicamente en Argentina, para que usted vea los sacrificios que hacen los colegas allá en ese país, hermano. Hacemos una pausa e iniciamos con esta charla. ¡Suscríbete al canal! Nino, gracias. ¿Cuántos años ya dedicas al periodismo? Periodismo, 40. 40, sí, más o menos somos... 36 años más o menos en lo que hace a la temática PYME y de los negocios en general. Oye, dime, ¿hay muchos periodistas que se dedican a la cuestión de negocios y también escojan el tema PYME como, digamos, subespecialidad? Aquí en la Argentina no tanto. No, me animaría a decir que somos pocos, que hemos pasado muchos por la temática, escribiendo o teniendo programas de radio o televisión, pero con el tiempo es como que se va decantando un poco la tendencia a estudiar, a investigar y difundir la temática PYME. Supongo que es un poco también debido a la falta de productos de difusión sobre la temática. A mí me ha tocado, por suerte, vivir desde el 2004 en adelante, trabajar en el principal producto que es la revista PYME de Diario Clarín, que es un diario, vaya así conocido a nivel internacional. Y eso de alguna forma me ha ido haciendo que siguiera especializándome en la temática, pero no es fácil, insisto, no es un tema fácil porque, bueno, primero hay que saber de economía y después de negocios. O sea, digamos que es un largo camino, un largo camino que hay que hacerlo responsablemente. En mi caso elegí hacerlo con estudio, con investigación y por eso de alguna forma no me puedo quejar hasta el momento. Y ahí en esa revista tú, ¿qué función tienes? ¿Qué acostumbras? Escribo. Lo único que me gustó siempre que pedí es escribir y escribir notas. No me ha interesado nunca ni editar ni hacer otro tipo de tareas. Siempre me encantó escribir sobre las pequeñas y medianas empresas. Para mí, insisto, es una pasión. Yo estoy, yo soy, ya estoy en la edad jubilatoria, ya me jubilé, ya soy pasivo y sigo trabajando tranquilamente, ¿no? O sea, me pidieron que siguiera y sigo. Si uno para de trabajar se muere. Absolutamente. Absolutamente. Oye, ¿y cuántas pymes hay en Argentina? En la Argentina, sí, más o menos, es un tema estadístico. Todo lo estadístico hay que tomarlo entre comillas, está claro. Pero más o menos un millón, un millón cien de pymes. El 99% de las empresas, tal vez un poco más, son pymes. Sí, es una realidad y es una estadística más o menos común en todo el mundo, en todo el mundo. Aquí también, bueno, nosotros tenemos un poco menos de 5 millones de empresas formales y el 99.8% son micro, pequeñas o medianas. A veces es más o menos, bueno, bueno, hasta en China, Nino. Yo no imaginaba que en China fuera más o menos igual y cuando me puse a averiguar en su momento, dije, me llevé la sorpresa de que en China también el 99.99, 98% son micro, pequeñas o medianas empresas. Claro, la diferencia, la diferencia, Eduardo, es que es que consideramos por pymes, la definición de pymes. Sí, sí. En todo el mundo, bueno, justamente el segundo capítulo de mi último libro sobre el tema, yo dedico exclusivamente a qué llamamos, creo que ese es el título del capítulo, a qué llamamos pymes. Bueno, y ahí voy refrescando las definiciones en distintos países del mundo. Porque, por ejemplo, acá la definición más común tiene que ver con la facturación mensual. Ya. Que es más o menos, en casi todo el mundo, es facturación y o empleo. Aquí es empleo, aquí es más empleo. Bueno, bueno, pero acá el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, para algunas estadísticas, toma la cantidad de trabajadores, el empleo. Y para los periodistas, para hacerla más fácil, digamos, porque mucha gente no sabe si es pyme o no es pyme, le decimos, bueno, si tienen hasta 250 empleados, son pymes. Son pymes, sí. Para hacerla, para cortar así en forma transversal y sencilla la situación. Porque no es lo mismo una empresa de tecnología informática, por ejemplo, que acá es un rubro muy fuerte y en crecimiento fenomenal, con 10 personas en materia de facturación, que una pyme industrial con 10 personas. Una pyme de 10 personas, industrial es una microempresa. ¿Estamos de acuerdo? Y acá, acá es una pyme hecha y derecha, una pyme del software, por ejemplo, que tenga 10 personas. ¿Está claro? Sí. Oye, mira, aquí tenemos una problemática que es a lo que se abocará mi tesis de maestría. Mira, hay, digamos, números cerrados, poco más de 4 millones 900 mil empresas formales. El 99.8% son micro, pequeñas y medianas. Y sin embargo, tú vas a las columnas de negocios de la prensa mexicana y los 10 columnistas que tienen columna y que se da su nombre, en algunos de ellos sale la fotografía del columnista, y hay un espacio específico siempre permanente en el periódico, diario, por lo regular, escriben del 0.2% de las empresas. O sea, el 99% son las micro, las pequeñas y medianas, pero ellas estiven del 0.2%. O sea, y con todo respeto a mis compañeros, pero no les interesa, de veras. O sea, en algunos casos hay una profunda ignorancia de lo que es la pyme, porque la ubican como la tienda de abarrotes de la esquina. Y hay pymes que ya quisieran ser así las grandes empresas, porque hay pymes con una innovación, componente de innovación terrible, pero ellos no se molestan a entenderlo, o sea, no entran a conocerla. Exactamente lo que pasa acá. También. Exactamente. Es una fenomenal simplificación que hay en el tratamiento de la información. Acá hay muchos diarios, económicos incluso, que titulan los empresarios tal cosa. Los empresarios no apoyan lo que dice el actual presidente Alberto Fernández en determinados temas, cuestiones. Uno lee la nota, el cuerpo de la nota, y se encuentra de que los empresarios citados están dentro del 0.3% que para vos es el uno y pico. O sea, el presidente de la Cámara Asociación de Empresarios Argentinos son el 0.1%, con suerte. IDEA son el 0.3% de los empresarios totales, con suerte. ¿Está claro? Y están citados. ¿Y de qué pusimos en el título? Los empresarios. Cuando, como bien comentás, Eduardo, los empresarios abarcan desde el que más factura hasta el que prácticamente menos factura. ¿Estamos de acuerdo? Siendo en ese espectro gigantesco la mayoría pequeñas y medianas empresas. Es muy probable que sea un tema de ignorancia, como bien lo calificás. Es muy probable. Que no sea mala fe. Yo quiero creer que no es mala fe de nuestros colegas. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Estamos en Universo Pyme Periodismo Útil. Una de las grandes debilidades de toda la comunidad Pyme es la falta de desarrollar capacidad de lobby. Lobby, entendiéndolo como buena palabra, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y cómo se manifiesta eso? Por ejemplo, los periodistas, yo aparte de escribir, tengo programas de radio y de televisión también. Los programas de radio y de televisión, obviamente hay que solventarlo con publicidad. Sí. No sé si ahí funciona igual. Sí, exactamente. El mismo modelito, sí. Está bien. Ahora, ¿quiénes son las empresas que van a auspiciar el programa de Pyme? Las grandes. Los bancos. Los bancos, claro. La Asociación de Riesgo de Trabajo, ART, que le llamamos acá, las compañías de seguro, todos esos. Sí. ¿Está claro? Entonces, la Pyme, si nosotros nos dedicamos a la Pyme, es por el amor a la camiseta, prácticamente, como decimos en el día de la plata, ¿me seguís? Sí, sí, sí. Porque no nos dan de comer por sí mismas. Sí. La Pyme, es muy difícil que una cámara, y estoy hablando de cámara, no estoy hablando de una Pyme, que de la noche a la mañana disponga de cierto presupuesto para apoyar a un periodista que habla sobre el tema. Estoy hablando de cámaras empresarias. No tienen esa cultura de apoyar al periodismo para que difunda las cosas. Por eso también es un poco también cierra con lo que vos comentabas al principio, Eduardo. El tema de cuántos periodistas éramos los que nos dedicábamos, nos habíamos especializado en el tema Pyme. Porque no hay apoyo. ¿Cuántos son, Nino, hay periodistas que tú reconozcas que llevan el tema Pyme como especialidad? Sí, mirá, no pasa de 20, Eduardo. ¿No pasa de 20? Acá en Buenos Aires, al menos. Seguramente en el interior hay muchos, en Argentina es muy grande. Seguramente en el interior hay muchos. Acá, de economía pueden haber miles. Pero así con la especialidad Pyme, con la especialidad Pyme. No pasa de 20, no pasa de 20, Eduardo. Híjole, déjame decirte una cosa. Sabes que yo era el único periodista que tenía, el único periodista que escribía como, así, como obligación, como definición temática. Tenía la marca Universo Pyme. Bueno, tengo la marca Universo Pyme. Y el único, el único. Los demás pueden eventualmente referirse a alguna cosa de Pyme, pero como obligación no. Eventualmente acá pueden haber muchos, sobre todo que vengan de economía. Eduardo, pasa en otras profesiones también. Los médicos acá cada vez se dedican más a la estética. Hay una puja ahí por ganar espacios, por ganar espacios que tiene que ver con la crisis por ahí de los mercados, tiene que ver con la sobre población de profesionales. Acá también, en periodismo sobran, estoy hablando de periodistas que estudian, ¿no? Estoy hablando de periodistas que estudian. Bueno, y los médicos también se están quedando sin trabajo y necesitan ganar espacio y se ponen a trabajar en cuestiones de estética. Es muy común. Ahora, te pregunto, Nino, ¿no se puede argumentar el derecho de las audiencias? O sea, en la más sana búsqueda de argumentaciones, no de defender nuestro territorio, sino con el único ánimo de preguntar. Bueno, las audiencias tienen el derecho también de conocer los casos exitosos o no exitosos de las pymes. O sea, ¿por qué solamente vamos a darles o reservarles el derecho de saber de los detalles de las grandes empresas? ¿Por qué no tienen también las audiencias el derecho a reconocer el mundo de las pymes? Cuando te referís a audiencia, te referís a la opinión pública. Al lector, sí, claro. Lector, televidente. Bueno, es una buena cuestión esta. ¿Por qué la opinión pública no pide más productos, no pide más información sobre las pequeñas y medianas empresas? Sería un poco la consigna. Sí, sí. ¿Está bien? Sí. Yo digo que la opinión pública compra cualquier cosa, compra lo que le da los medios. Compra entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Si le da fútbol, chocho de la vida. Ah, sí, bueno. Felices, ¿no? Si es fútbol, felices. Pero bueno, la información económica es para algunos segmentos, para una parte del target que compra información. No a todo el mundo le interesa la economía. A todo el mundo le interesa el bolsillo, porque es la única forma de llegar hasta el fin de mes. Pero no a todo el mundo le interesa avanzar, evolucionar y profundizar lo que pasa con la economía. Porque también puede ser por ahí, Nino. O sea, que los grandes medios no les interesan las pymes porque no tienen beta comercial disponible. Y bueno, no es un target amigable para los grandes medios en tanto de que no hay disposición de auspicios, de apoyo económico a los medios. Está claro que los bancos son mucho más rentables que las pymes para los grandes medios. Entonces, van a cuidar primero el interés de los bancos que el de las pymes. Eso está claro. Qué barbaridad. Y algo tendríamos que hacer. O sea, quizás argumentando el derecho a las audiencias, debería de alguna manera exhortarse a algunos medios, al menos los públicos tendrían la obligación de dedicar un porcentaje de la información económica vinculada a cuestiones empresariales específicamente de las pymes. Porque a las privadas no les puedes obligar de nada. Así es. Así es. Yo vengo hace años bregando por ese tipo de iniciativa con poca suerte. Poca suerte porque, bueno, he planteado diferentes tipos de iniciativas, tener programas de televisión en televisión abierta, en canal público, por ejemplo. Nadie conoce lo que son capaces de hacer las pymes. Vos hablabas de la innovación de algunas pymes, de algunas empresas modelos. Yo, es increíble las cosas que descubro todos los días. Te puedo asegurar que, con décadas hablando y estudiando y sabiendo y profundizando en el tema pymes, todos los días me sorprendo de las innovaciones, de las cosas que hay. Sí. Después, ¿sabés qué, Eduardo? Después nos sorprendemos, y los grandes medios no están exentos, también se sorprenden, de que aparecen de la noche a la mañana 11, 12 unicornios argentinos. Y digo, ¿y cómo? No era que estábamos en crisis, de que esto era un desastre este país, y aparece el mundo hablando de 11, 12 unicornios argentinos de un día para la mañana. Y entonces muchos se sorprenden. Claro, ¿cómo no se van a sorprender si no saben lo que pasa en el mercado local con las grandes innovaciones de las pymes? Es muy lamentable, es muy lamentable. Pero bueno, ¿qué querés? Nosotros como periodistas individuales, no sé si hasta dónde podemos hacer cosas, más allá de plantear iniciativas. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en Universo Pymes Periodismo Útil. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. IDC Online.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Tenemos, al menos en el continente americano, todo ese vigor económico que impulsan las pymes a nuestras economías y que desafortunadamente se pierden por otras cuestiones. La clase política echa a perder cualquier cosa. Le puedes pegar oro molido y le hace caca. Es cierto, es cierto. No están en el radar. Las pymes no están en el radar. Mirá, bueno, no sé cuánto tiempo tenemos porque a lo mejor se me está haciendo largo el tema, ¿no? Pero digo, yo me acuerdo que acá hubo una, la mayor crisis económica del mundo fue en la Argentina a fines del 2001-2002. No sé cuánto te acordás de eso. Sí, sí. Cuatro presidentes del país en pocos días. Segundo presidentes del país. Este... Caída del producto bruto en torno al 20% en el 2001-2002. Sí. Y este... Bueno, una... sin bancos, no había bancos, porque un economista muy famoso, que probablemente conozca de nombre, Domingo Cavallo, un líder del establishment en aquel momento, y todavía hoy, la cuestión es que congeló los depósitos y no había bancos. Los bancos estaban tapeados porque la gente protestaba, iba con las cacerolas a golpear los bancos. Y la mayoría de la gente tenía gorro. La gente no sabía qué hacer. Un drama, un drama. No sé qué cara te está poniendo el operador en este momento, pero bueno, no sé si el operador estará al tanto de esto, pero eso fue un drama tremendo. Él acababa de nacer, seguro. La cuestión es que, a partir de ese momento, en el 2003-2004, un vigoroso despertar de la economía, un crecimiento con tipo rebote, y ahí en el 2000, ahí ya había mucho que decir de las pequeñas y medianas empresas, porque lideraron la recuperación económica. Lideraron la recuperación. Entonces, ¿qué pasó? Los bancos empezaron a abrir departamentos, oficinas, PYMES, departamento PYME de los bancos. Hasta entonces no había. Y hoy se mantienen. Claro, claro, porque había que prestarle a las PYMES, que eran las que estaban llevando adelante la recuperación económica. Las PYMES, las compañías de seguro, todas las grandes empresas descubrieron a las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias por tu atención. Muy amable. Hasta muy pronto. Chao, gracias. Un abrazo. Y bueno, pues espero que haya usted disfrutado de esta charla con Nino Fernández, periodista argentino, colega y también conocedor y experto en temas de micro, pequeñas y medianas empresas en aquella nación. Es muy importante los conceptos que escuchamos de parte de Nino. Y espero que pronto tengamos otra charla también con periodista argentina, dedicada a ella también al asunto de las MIPYMES, que nos ofrecerá una perspectiva interesante, sin lugar a dudas, de lo que se vive en el periodismo especializado en estos terrenos empresariales. Hasta la próxima, aquí en Universo PYME, Periodismo Útil. Gracias. 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 Gracias.